8.40 minutos de la noche, nos conectamos con la actividad que dirige el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches Venezuela, aquí en el pico de los picos, en el pico del Humboldt, en el Guaraira Repano. Desde las alturas de la montaña sagrada, bendita y bendecida, del Guaraira Repano, que por un lado ve la gran Caracas, y por otro lado, toda esa región maravillosa del estado de la Guaira. Mis saludos pues, a toda Venezuela, estamos aquí en el Hotel Humboldt, siendo frío, vale, vamos a cerrarnos hasta aquí. Está pegando frío, está pegando como 14 grados aquí a esta hora. Ahora, ¿verdad? Ya nos abrigamos. Son las 8.41 minutos de la noche maravillosa, de un día maravilloso, victorioso y auspicioso, como hoy lunes, empezando la semana en victoria. Lunes 16 de enero del año 2023. Ya es el tercer lunes de enero. Ah, el primer lunes, 2 de enero. Todavía enratonado por ahí la gente, compartiendo en las playas. El segundo lunes, 9 de enero, hace una semana, inicio exitoso y victorioso de las clases de los niños, niños y de la juventud venezolana. Y este lunes 16, no podía ser mejor. Y por eso, como es un día tan auspicioso, tan lleno de luz, tan lleno de brillo, tan lleno de hermosura, hoy convocamos una reunión especial. La reunión del alto mando político, militar y policial de la revolución bolivariana. Aquí estamos. Bueno, los 19 gobernadores y gobernadoras de la revolución. Los 40 alcaldes y alcaldesas de las capitales principales y ciudades más grandes del país. Las 40 más grandes están aquí. Empezando por la alcaldesa de Caracas. Para muestra un botón. O el alcalde de Petare. De allá de Petare, hace trabajo comunitario a Amanda Dudamel. La Mis Universo. Porque nos robaron el Mis Universo. A Amanda Dudamel ganó de calle. Bueno, no puede ser un robo como ese. Pero ella es de Petare. Hace trabajo comunitario en Petare, Pepe. Aquí estamos presentes, precisamente, el presidente de la Asamblea Nacional y la Junta Directiva del Poder Legislativo venezolano. El Consejo de Vicepresidente encabezado por la Vicepresidenta Ejecutiva Delsi Rodríguez. Todos los vicepresidentes de gobierno. Ministros. Un grupo de ministros. Vinculados al 1x10 y al tema social. Presentes y ministras. Está presente el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los jefes policiales del país. Del 6CPC, de la Policía Nacional Bolivariana. Del SEBIN, del DEGCIN, del FAES. Presentes gobernadores, gobernadoras, alcaldes, jefes militares, jefes policiales. Ministros, ministras, vicepresidentes. Diputados, diputadas. Y también está presente el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela en pleno. Compañeros del Buró Político. Encabezado por el vicepresidente del PSUV, compañero diputado Diosdado Cabello Rondón. Y también tenemos los secretarios generales de todos los partidos políticos y movimientos del gran polo patriótico. Didalco Bolívar, presidente del Partido Podemos. Vanessa Montero, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela. William Benavides, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Y Lenia Medina, secretaria general del Partido Patria para Todos. PP, PPT. Ricardo Sánchez, secretario general del Partido Alianza para el Cambio. APC, Gilberto Jiménez, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Henry Hernández, presidente del Partido Unidad Popular para Avanzar del Inarrón, UUPB. Y Henry Rangel, coordinador nacional del nuevo y recién fundado Partido Verde de Venezuela. Un partido ecológico que se ha incorporado al gran polo patriótico. Bueno, mis saludos a todos. Hemos tenido una jornada de discusión, de intercambio, de propuestas sobre los temas principales de la Agenda 2023. Ya el jueves pasado me correspondió rendir memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Así lo hice durante dos horas y media exactamente. Y le entregué al presidente de la Asamblea Nacional y a todos los diputados y diputadas. Les entregué los documentos contentivos de la memoria del balance y cuenta, se llama así, memoria y cuenta, ¿no? Del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como obligación constitucional, ante el pueblo venezolano, presentando este documento ante la soberanísima, plenipotencia y potenciaria Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estuvimos el jueves pasado, bueno, rindiendo cuenta. Lo cual nos llevó, como siempre, final de año, principio de año, siempre. Siempre. Son semanas de mucho estudio, de revisión, de evaluación, de formulación, de políticas, de revisión, de armonización. Siempre, sobre todo, porque tomamos con mucha seriedad y responsabilidad constitucional, entregarle la memoria y cuenta al pueblo de Venezuela en la Asamblea Nacional. Allí, bueno, hicimos un resumen de la visión histórica que tenemos de nuestra patria. Yo hice un resumen bien claro frente al pueblo. Sé que el mensaje llegó y yo le pido a nuestro pueblo, allí, en su familia, en su comunidad, en su organización de base, que evalúen bien la propuesta que he hecho para la periodización del proceso histórico en los últimos años. En los últimos 30 años, un poco más, desde 1989 hasta el año 2023, por lo menos. Quiere decir, 24 años. Hemos periodizado, 34 años, perdón, corrijo, 34 años. Lo hemos periodizado en cuatro etapas históricas, se puede llamar de esa forma. La primera, la etapa del despertar de las rebeliones antioligárquicas, antifondomonetaristas, antiimperialistas. 1989, 1992, una etapa que caracterizamos como la etapa de las rebeliones populares, militares, antiimperialistas, antioligárquicas, antifondomonetaristas. El tiempo del despertar de la conciencia, del surgimiento del liderazgo, del surgimiento del proyecto nacional Simón Bolívar. 1989, 92, 99. Bueno, nos tocaría en detalle evaluar ese tiempo histórico que muchos de nosotros pudimos vivir, algunos de los que estamos presentes. Wilmar Castro Soteldo, por ejemplo, protagonista de los hechos históricos del 27 de noviembre. Adán Coromoto Chávez Frías, por ejemplo, protagonista de la construcción del movimiento Bolivariano Revolucionario 200, junto a nuestro comandante Hugo Chávez, y todos los eventos históricos del 92, año en que nos conocimos. Diosdado Cabello Rondón, igualmente, y otros compañeros, civiles y militares, y policías presentes en esta reunión y que nos pueden estar escuchando en sus casas, en sus hogares. Un periodo histórico de carga, de rebeldía, de ruptura, con un tiempo, con un modelo de dominación imperial, oligárquico, explotador. Una tragedia sucedió en Venezuela durante décadas, al calor de la Cuarta República Oligárquica, excluyente, explotadora. Después vino un segundo periodo histórico, que creemos que se abre el 2 de febrero del año 1999, precisamente. Porque el 2 de febrero del año 1999 es el día en que el comandante Hugo Chávez Frías, por voto del pueblo, se juramenta y asume las riendas de la presidencia de la República de nuestra patria, Venezuela. Se juramenta, firma el decreto, activando el proceso popular constituyente. E inicia lo que a nuestro entender es la etapa de refundación creadora de la patria, de refundación de Venezuela. Una etapa intensa, donde se abrieron las compuertas para establecer en marco el sueño compartido de una República democrática, libre, participativa, protagónica, unida, igualitaria. Y avanzar. Ese es un periodo que hemos caracterizado desde el punto de vista del tiempo. Se inicia el 2 de febrero de 1999 y culmina el 5 de marzo del año 2013, cuando parte y cambia de paisaje nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Allí se demostró, en ese periodo, que sí se puede. Venezuela tuvo los máximos ingresos que jamás se habían tenido gracias a las políticas públicas. Venezuela tuvo los máximos niveles de inversión social en educación, cultura, salud, vivienda, creación de empleo. Venezuela tuvo los salarios más altos de todo el continente latinoamericano-caribeño. Se demostró que sí se podía construir un Estado alternativo, una sociedad alternativa, una política alternativa al capitalismo salvaje, dependiente, neocolonial. Se demostró en la práctica que el país podía funcionar como un país independiente, soberano, democrático, como una verdadera república y sus políticas podían ir dirigidas a crear grandes riquezas y que las grandes riquezas se distribuyeran y se convirtieran en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en comida, en vida para el pueblo, el vivir viviendo. Fue en ese periodo que surgió del proyecto nacional Simón Bolívar, original, el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI. Segundo periodo de refundación creadora. Un tercer periodo que nosotros lo ubicamos como su inicio precisamente en el momento de la partida de nuestro comandante. En el periodo que hemos llamado de la resistencia activa y victoriosa del pueblo. Resistencia activa y victoriosa, más allá de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Y yo lo decía allí en la asamblea, si alguien nos hubiera contado el futuro y nos hubieran dicho todo lo que iba el imperialismo a remeter contra Venezuela, todo lo que la oligarquía y la derecha iban a hacer de sus trampas, maldades, agresiones contra Venezuela, no lo hubiéramos creído. Así fue. Hemos tenido que enfrentar y soportar todos los... embates, agresiones, amenazas, bloqueos, sanciones y mentiras y campañas de infamia del imperialismo norteamericano contra nuestra patria, contra nuestro pueblo, contra nuestra revolución. También es un periodo rico en eventos, en sucesos. Bueno, que corresponde en los debates de las próximas semanas, próximos meses, allí en la base, con los jefes y jefas de calle, ahí con los jefes y jefas de comunidad, ahí con los jefes y jefas de Uecher, ahí con los líderes y lideresas de los consejos comunales, de las comunas, ahí con los jefas, las jefas y jefes de los CLAP, allí, en los movimientos sociales, en los movimientos sindicales, en los movimientos del Congreso de la nueva época, allí en las bases, ahí junto al pueblo, ahí con la familia, corresponderá estudiar, analizar y llenar de contenido toda esta periodización histórica que nos ayuda a tener una visión histórica, saber de dónde venimos, cuál ha sido nuestra trayectoria de lucha para delinear el futuro. Hemos dicho que este periodo, esta tercera etapa de la resistencia activa y victoriosa del pueblo, es una etapa que pudiera cerrar el 24 de junio del año 2021. 5 de marzo 2013, 24 de junio 2021, bicentenario de la campaña victoriosa de Bolívar, de la batalla victoriosa de los libertadores en el campo de Cuarabobo, porque es precisamente alrededor de esa fecha y por esa fecha icónica que el país comienza a transitar un camino de recuperación paulatina, progresiva, de recuperación profunda, cierta, de diversificación en todos los temas de la economía, del agro, de la industria. Ya yo lo ponía en balance en la Asamblea Nacional, lo colocaba en el balance de la Asamblea Nacional, allí con los datos que daba, los datos que daban terribles de las sanciones, de las amenazas del imperialismo, imperialismo rapaz y criminal, que le ha robado los recursos a Venezuela, que amenaza a Venezuela, pero Venezuela podemos decir hoy nuestro pueblo no se ha chicopalado, nuestro pueblo no ha bajado la frente, nuestro pueblo no se ha temorizado, sino por el contrario, nuestro pueblo ha dado frente a las dificultades, frente a las amenazas y hemos salido siempre, en todas las circunstancias, hemos salido airosos, victoriosos, avanti, 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 hemos salido avanti. es un tiempo de avanti, para decirlo en italiano, pues, el tiempo de avanti ha llegado, de avanzar, pasa que se me confunde el italiano con el español a veces, pensando en geopolítica, es tiempo de avanti, de avanti, de avanti, de avanzar, cuarto periodo, decimos, el periodo del renacimiento nacional, del renacimiento de Venezuela, del renacimiento de la esperanza de un futuro de igualdad, de justicia, de prosperidad, de crecimiento, de igualdad, de democracia, de libertad, el renacimiento de Venezuela, y en eso estamos nosotros empeñados, estamos en el tiempo del renacimiento de la patria, enfrentando dificultades, campañas de manipulación, mentiras, pero lo que vamos es para adelante, a nosotros nada ni nadie nos va a detener, nada ni nadie va a parar el curso exitoso del tiempo del renacimiento nacional, del tiempo de la recuperación integral de la patria, por eso ha sido bien interesante esta reunión, agradezco a los compañeros que han sido voceros, hemos visto la exposición de el compañero Diosdado Cabello que ha hecho una disertación sobre el año 2023 y los años que están por venir y las tareas prioritarias que tenemos de la compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez que ha hecho también una muy completa exposición de los grandes logros del crecimiento económico, el impacto que tienen sobre Venezuela y las perspectivas de crecimiento y expansión de este año 2023, también hemos escuchado una exposición del doctor Jorge Rodríguez, experto comunicacional, experto político sobre las batallas que tenemos que dar, la forma como concentrar el esfuerzo social, del liderazgo, del esfuerzo político y nos ha expuesto también el doctor Jorge Rodríguez el plan legislativo, las prioridades de una gran importancia, ya él lo explicaba la semana pasada en un encuentro que tuvimos y yo le he pedido que por favor a los diputados y diputadas, a la Junta Directiva de la Asamblea haga un gran esfuerzo por multiplicar, podríamos decir, el conocimiento del pueblo de las leyes que están hoy en debate y que se van a aprobar este año y que sean leyes que se aprueben con el acompañamiento consciente y movilizado de las grandes mayorías nacionales, del movimiento popular venezolano, del poder popular venezolano, leyes aprobadas, acompañadas y refrendadas por la palabra del pueblo. Igualmente hemos recibido una exposición completa de los gobernadores del país, de los alcaldes, en la voz del gobernador del estado Miranda, compañero Héctor Rodríguez, quien ha traído un conjunto de necesidades de las regiones, de los estados, un conjunto de ideas para la generación de nuevos recursos y un conjunto de ideas para mejorar la atención social del pueblo, la atención de los servicios públicos, bueno, para activar los planes de asfaltado, de mejoría de carreteras, autopistas, vía, de las vías agrícolas, hemos hablado del plan, reanimar el plan para la atención de las vías agrícolas y las vías rurales y todos los planes de asfaltado y atención de las vías en ciudades, pueblos, carreteras, autopistas. Hemos podido revisar todos esos temas de las necesidades de los estados y bueno, he decidido que nosotros debemos arrancar con fuerza muy pronto, en fecha próxima arrancaremos con mucha fuerza una etapa nueva, verdaderamente innovadora del gobierno de calle en las regiones. Vamos directo a gobernar con la gente en los municipios, en los pueblos, en las calles, lo he llamado gobierno de las siete líneas en la calle con el pueblo. El gobierno de las siete líneas en la calle con el pueblo. El gobierno de las siete líneas. Vámonos pues, todos, unidos, así junto al pueblo, al poder popular, así uniditos, así mira, unidos. Todos, todos y todas. Así quiero que transcurra este año 2023 con el gobierno de las siete líneas de la calle junto al pueblo. Y, bueno, potenciar. ¿Y por qué digo de las siete líneas? Si en la Asamblea Nacional propuse seis, porque, bueno, la hemos venido perfeccionando. Y hoy, en esta reunión, hemos decidido incluir nuevamente una línea que era vital y que no estaba contemplada en la primera propuesta que hice para el debate ante la Asamblea Nacional el jueves pasado. Y, estas siete líneas, atención, atención, hombres y mujeres de bien de Venezuela, atención, jefes y jefas de calle comunidad UVC, atención, jefas y jefes de los CLAP, atención, atención, líderes y lideresas de consejos comunales, comunas, atención, hombres y mujeres patriotas y bolivarianas y chavistas de este país, atención, siete líneas para optimizar el esfuerzo en todos los sentidos de toda la línea del frente que nuestro pueblo tiene planteado, siete líneas. Ahí las tiene en pantalla, ¿verdad? Porque ustedes ya tenían una cuña, antes que yo lanzara las siete líneas, ya Alfred Nazaret y Jorge Marquez habían lanzado una cuña. No se me atrase, pero tampoco se me adelante, eso marca la pantalla muy grande, chicos, no podemos ir línea por línea. En primer lugar, la primera línea estratégica de acción 2023, consolidar el crecimiento económico con igualdad y la generación de riqueza, venciendo el bloqueo, la persecución, las sanciones y generando riqueza para invertir en el pueblo. Como siempre hemos hecho, como siempre haremos. En segundo lugar, expandir la protección social a través de las misiones, grandes misiones, a través del movimiento Somos Venezuela Gobierno y el plan de la guerra económica y un nuevo plan social que estamos elaborando, que estamos enriqueciendo y que va a permitir unir todos los esfuerzos y optimizar los esfuerzos en la atención social, poniendo al ser humano, a la familia venezolana en el centro. Vamos a dar una sorpresa gigantesca con este plan de lucha por la igualdad, contra la pobreza, contra la miseria, de lucha por el vivir viviendo, optimizando todo lo que tenemos y creando nuevas políticas públicas de atención social a nuestro pueblo. En tercer lugar, ampliar la presencia del poder popular en todas las áreas de decisión y autogobierno, el fortalecimiento del poder popular, los consejos comunales, las comunas, el movimiento popular, el congreso de la nueva época y de todos los movimientos sociales existentes en el país, el fortalecimiento aún más y relanzamiento de los CLAP y los jefes y jefas de los CLAP. Ampliar la presencia del poder popular en tercer lugar. En cuarta línea estratégica, atención, tomen nota, vamos a difundir esto con mucha fuerza a partir de hoy en las redes sociales, en los medios, en las calles, en las paredes. En cuarto lugar, consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia. Muy importante, se han querido alborotar algunas bandas criminales por allí. Hay que estar pendiente, máxima inteligencia, máxima acción para proteger al pueblo y garantizar la justicia, la justicia justa, si así se le puede decir. En quinto lugar, es la quinta línea que agregamos, necesaria, una propuesta surgida desde las bases y en esta plenaria y hemos agregado la quinta línea de este esquema de las líneas de trabajo 2023 que van a regir el gobierno de las siete líneas de calle junto al pueblo, la quinta línea consolidar y expandir el método del uno por diez del buen gobierno y las bricomiles y agregar todos los servicios públicos ahí. la gran creación, la belleza del año 2022 en el 2023 tenemos que ampliarlo, tenemos que consolidarlo, tenemos que expandirlo, tenemos que concentrarnos, todos los gobernadores, todas las gobernadoras, todos los alcaldes, todas las alcaldesas, todos los ministros, todos los vicepresidentes, todos, todos tenemos que tener el uno por diez como centro de nuestro esfuerzo por atender a nuestro pueblo, el uno por diez del buen gobierno y el desarrollo de las bricomiles. vital, fundamental, señora vicepresidenta, compañeros vicepresidentes de gobierno, atender el uno por diez del buen gobierno y el desarrollo de las bricomiles con resultados concretos en la mano. En sexta línea de acción, avanzar en la independencia integral de Venezuela y la descolonización, la descolonización de Venezuela. Todo el tema de la independencia económica, científica, tecnológica, educativa, cultural y la descolonización de nuestro país, una línea vital y era un proceso de descolonización con los antivalores de la dependencia mental, de la dependencia a los esquemas imperialistas, capitalistas, construir nuevos valores, nuevos esquemas para que nuestra sociedad sea una sociedad solidaria, unida, de gente buena, de gente practicante, de valores, profundamente humanos, una nueva sociedad con hombres y mujeres que avancen hacia el hombre y la mujer nuevo, que soñaron el libertador Simón Bolívar, que soñó el gran maestro Simón Rodríguez, el hombre y la mujer nueva, que soñaron los grandes revolucionarios de todas las épocas, Ernesto Che Guevara, Hugo Rafael Chávez Frías, los grandes revolucionarios soñaron con un hombre nuevo, con una mujer nueva, con una sociedad nueva, con una familia nueva, avanzar en esa sexta línea, en la independencia integral de nuestra patria, y en la construcción de los nuevos valores, descolonizando la mente de los venezolanos y las venezolanas. Y en séptimo lugar, consolidar los proyectos de patria grande, avanzar en los proyectos, ya se incorporó en sus funciones el nuevo secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba TSP, Félix Plasencia, deja la Embajada de Venezuela en Colombia, designaremos un nuevo embajador en Colombia o una nueva embajadora, estamos evaluando, pero Félix Plasencia se incorpora 100% a las tareas de secretario ejecutivo del Alba TSP para impulsar con fuerza la recuperación de Petrocaribe, Pedro Teyechea, Tarek Telaizami, la recuperación plena de Petrocaribe. Vamos, nuestro objetivo a avanzar en la recuperación de Petrocaribe, el fortalecimiento de todos los planes sociales, educativos, culturales, de salud de El Alba, TSP, la misión Milagro y todos los planes, impulsar, impulsar en esta séptima línea la consolidación de los proyectos de patria grande, de integración latinoamericana. Pronto viene la cumbre de la CELAT en Buenos Aires, va a ser una buena oportunidad para que se escuche la voz de nuestros pueblos. Ahí va a estar Lula da Silva reincorporando a Brasil a la CELAT, se reincorpora a Brasil a la CELAT. Seguramente estará el presidente Petro, su gobierno, también reincorporando a Colombia a la CELAT. En la última cumbre que tuvimos, bueno, Bolsonaro renunció a la CELAT y apartó a Brasil, el gran Brasil de la CELAT. En la última cumbre que tuvimos en México era Iván Duque, presidente de Colombia y mandó a cualquier persona allí. Desdeñó de la CELAT. Hay un nuevo tiempo en América Latina y el Caribe. Soplan nuevos y buenos vientos de integración, de unión y ahí va Venezuela en la vanguardia de la unión de América Latina y el Caribe. Es nuestra hora. Ha llegado de nuevo la hora de América Latina y el Caribe y ahí estaremos con esta sexta línea. Bueno, ahí vamos. Siete líneas estratégicas y yo pido que todos los venezolanos la estudiemos porque si todos, todos, todos los venezolanos, todas las venezolanas nos unimos en relación tienen una visión conjunta, común, compartida. Además, una visión justa, correcta, necesaria y todos vamos remando en el mismo barco. Seguro que vamos a llegar a buen puerto, a puerto seguro. Seguro que vamos a llegar a buen puerto. Seguro que seguro que seguro. Seguro que las cosas van a ser mejor para todos y para todas. Seguro que sí. Las cosas serán mejores si vamos juntos, si vamos unidos, si unimos el alma nacional, si unimos la voluntad de todos y de todas, si tenemos una visión conjunta, cercana, compartida. Yo llamo a todos los sectores del país a estudiar estas siete líneas, a incorporarse en estas siete líneas y a actuar con una sola visión de país. Visión país 2023, unidos y unidas para que el 2023 sea año de renacimiento, sea año de florecimiento, sea año de crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida, sea año de consolidación. A los agoreros, a los mezquinos, a la gente de mala intención que se queden con su mala intención, allá a ellos, a los malhablados, sí, a los que venden su alma al diablo, así tengan sotana, a los que venden su alma al diablo, así usen sotana, a ellos, que se queden a un lado ahí. Si no van a ayudar, no dañen al pueblo. Les digo a ustedes, si no van a ayudar para que el país eche adelante y se recupere, por lo menos no dañen al pueblo, no le hagan daño al espíritu nacional que se ha levantado y que quiere que nuestra patria mejore, que todo avance, que todo florezca. tenemos una visión gobernadores, gobernadoras, ministros, ministros, jefes militares, jefes policiales, diputados, diputadas, tenemos una visión clara, muy clara, tenemos la experiencia, el conocimiento, tenemos la capacidad de acción, tenemos la fuerza, tenemos el poder, tenemos el apoyo del pueblo y tenemos la bendición de Dios. No tenemos derecho a fallar. Nosotros lo que vamos es para adelante y este año 2023 con las siete líneas volveremos a crecer, volveremos a avanzar, volveremos a vencer. ¡Feliz lunes! ¡Día auspicioso! ¡Día victorioso! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la etapa del renacimiento! ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Gracias, pues. ¿Cómo van los juegos de béisbol? Bien, así culmina la reunión de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro, con el alto mando político y militar ampliado.